Desde Palacio Nacional, durante su sexta participación en la 29ª Reunión de Embajadores y Cónsules de México, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será un tema primordial en 2018. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será un tema central de la política exterior en 2018. México mantendrá una posición firme, seria, constructiva y de buena fe en el proceso de renegociación con base en los principios, objetivos y límites que hemos establecido. El presidente de México enfatizó que el proceso se lleva a cabo de manera profesional, con el liderazgo de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, apoyadas por representantes del sector privado, académicos y expertos técnicos que están a la defensa de los intereses de México. Veo con optimismo la posibilidad de lograr un acuerdo que beneficie a los tres países miembros. Durante su última participación como presidente en la reunión de embajadores y cónsules, Enrique Peña Nieto destacó que es necesario mejorar la etapa del retiro para los diplomáticos. Por ese motivo he dado indicaciones a la Cancillería y a la Consejería Jurídica para que durante el próximo periodo ordinario de sesiones presente una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar las leyes correspondientes y ofrecer a nuestros diplomáticos un esquema de retiro adecuado y justo. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.